El séptimo foro económico oriental se inauguró el lunes en Vladivostok, Rusia, bajo el tema puerta de entrada a un punto multipolar. El evento contará con la participación de 60 países y regiones. Está previsto que el presidente ruso Vladimir Putin asista el miércoles a una sesión plenaria de foro. El evento anual tiene como objetivo promover el desarrollo económico del lejano oriente de Rusia, así como expandir la cooperación internacional en la región de Asia-Pacífico.